Hola hola mi nombre es Uli Zúñiga y estoy muy contenta de tenerte aquí como podrás darte cuenta te voy a enseñar a hacer desde cero este hermoso accesorio que está muy de moda que son las bandanas puedes ocupar cualquier tela de diseño y caída diferente para hacerla a continuación te dejo la lista de materiales que estaremos utilizando y el patrón si gustas puedes ponerle pausa para verlo detalladamente Gracias por ver el video 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 Y de este modo es que les tiene que quedar chicas así las costuritas ya lo único que queda por hacer es estirar, jalar y vean chicas que hermoso quedó este accesorio que está súper fácil de hacer no nos llevamos mucho tiempo en hacerlo Y pues pueden hacer de estos para vender para emprender chicas de verdad Y así es como nos queda este accesorio para el cabello chicas no tengan miedo al éxito y emprendan con algo tan sencillo que puede ser esta bandana Así nos quedó A continuación les dejo algunas fotos de las que yo he hecho para mi negocio La verdad chicas la verdad chicas es que no es necesario que ustedes compren demasiada tela Pueden ir a una tienda donde vendan retazos y escoger varias y de ahí pueden empezar a producir Chicas si les gustó este video suscríbanse, compártanlo, enséñenlo a las personas que tal vez les puede ser de utilidad Así que así les dejo como se ve Gracias Gracias Gracias.